La Audiencia de Madrid avala la investigación a Begoña Gómez, aunque limitando la acción del juez. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. Bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este lunes 7 de octubre de 2024. Respaldo al juez peinado en el caso Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado archivar la causa por la que se investiga a la mujer del presidente del gobierno, tal y como pedía su defensa. Tras tener que aplazar la decisión este lunes por la falta de documentación, la sala permite al magistrado continuar con la instrucción, aunque le obliga a delimitar el caso. En concreto, le pide dejar fuera las relaciones con Globalia y el rescate de Ere Europa, al no apreciar indicios de delito. La sala reprocha al juez que dijera que investigaba a Begoña Gómez por todos sus actos, conductas y comportamientos desde que su marido es presidente del gobierno. Aseguran que peinado se excedió en esa actuación porque la causa ya fue delimitada, primero por la propia audiencia en el mes de mayo y segundo por la Fiscalía Europea, que asumió la investigación referente a las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés. Así las cosas, la investigación deberá centrarse en el posible tráfico de influencias de Gómez en las adjudicaciones a Barrabés a través de su empresa Innovanex, que no investiga la Fiscalía Europea, y en lo referente a la cátedra y al máster de Gómez en la Complutense. Hoy, por cierto, la universidad ha decidido cancelar el único máster que aún estaba en funcionamiento. Se trata del máster en fundraising, impartido por Gómez desde 2015. En su red de LinkedIn, la mujer del presidente ha criticado, según sus palabras, la anómala, sorpresiva y unilateral cancelación, a pesar asegura de contar con 50 estudiantes preinscritos. La decisión llega una semana después de que la Complutense eliminara el máster en transformación social competitiva y decidiera no renovar la cátedra en ese mismo ámbito, por lo que podríamos hablar del fin de las relaciones entre la Complutense y la mujer del presidente del gobierno. Begoña Gómez, además, tendrá que comparecer en la Asamblea de Madrid. PP y Vox han apoyado este lunes que acuda a la Comisión de Investigación sobre la Universidad, comisión creada para esclarecer, si hubo o no, trato de favor en la creación de esa cátedra y también de los másters. PP y Vox no descartan también llamar a comparecer al presidente, a Pedro Sánchez. Más allá de Gómez, hoy también es noticia que el cabecilla de la trama Coldo, el empresario Víctor de Aldama, ha sido detenido. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha arrestado el empresario y expresidente de Zamora por un presunto fraude del IVA de más de 180 millones de euros en la venta de hidrocarburos. Los agentes investigan la creación de una supuesta trama empresarial con varias gasolineras para evitar así el pago de impuestos, así como para blanquear los beneficios obtenidos. Junto a Aldama, también han sido detenidas otras 13 personas. Bueno, este lunes se ha desatado una nueva tormenta política, todo por una reforma legal que en su momento pasó desapercibida, pero que va a reducir las condenas de los presos de ETA. La normativa fue aprobada el pasado 18 de septiembre en el Congreso, por unanimidad de todos los grupos, y consistía, en teoría, en una modificación de la ley para permitir el intercambio de antecedentes penales en la Unión Europea. Sin embargo, el gobierno coló una enmienda en la Comisión de Justicia que permitía a los presos de ETA restarse los años de cárcel cumplidos en otro país. Esto no llamó la atención de los grupos, que en la Cámara Baja aprobaron el texto. Hoy, el PP, que como digo, votó a favor, dice ahora que fue engañado. Nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el gobierno, es verdaderamente doloroso. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Y el gobierno, haciendo de su capa un sallo, se limita a decir que la tramitación ha sido normal, sin votos en contra. Esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. Mañana se votarán en el Senado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que 44 miembros de la banda podrían beneficiarse de esta ley y que 7 de ellos podrían ser escarcelados en los próximos meses. Es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en dioceptive.com.